Hola, buenas noches, bienvenidos a La Azotea, este programa que hoy miércoles, día 18 del mes de julio, se adentra en las instalaciones del Hotel Playa de Regla. Estamos en el Hotel Playa de Regla, en el salón, en el interior, hoy para llevarles a ustedes este programa, en este rincón tan magnífico, pero de vez en cuando también verán ustedes imágenes de lo que sucede fuera, de la Playa de Regla, de cómo está la playa en este día. Vamos a comenzar con una convivencia que se celebraba este pasado fin de semana en El Pinar, concretamente junto a la ermita de la Virgen de Regla de El Pinar se celebraba una convivencia rociera que organizaba la Hermandad del Rocío de Chipiona. Un sábado este en el que han acontecido distintas actividades y por el cual la afluencia de público ha sido menor que en otras ocasiones, pero compartieron con amigos de las vecinas localidades de Puerto Real, de Sanlúcar, los amigos chipioneros, un buen ratito de convivencia rociera y una noche en el camino. Continuamos y lo hacemos ahora con un joven artista, una, bueno, promesa ya no podemos decir porque ya es toda una realidad, pero que estuvo con nosotros hace mucho tiempo aquí en la azotea, ha estado, bueno, desde sus inicios, ¿no? Pero para ustedes, amigos de la provincia, que supongo que muchos sí los conoceréis, especialmente los buenos aficionados al cante flamenco, conoceréis a este artistazo, porque hay que decirlo así, que se llama Samuel Serrano, que tan joven, tan joven, pero ya tan grande, tan grande, y bueno, pues con tanto éxito, ¿por dónde va? Queremos conocer un poquito de qué es de la vida de Samuel Serrano en estos últimos días, en estos últimos meses y sobre todo pues darle a conocer también a toda la provincia, a los amigos que nos ven a través de Sol Televisión y desde aquí, desde el Hotel Playa de Regla. Samuel Serrano, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Claro, bien, ahí tirando con lo nuestro, la lucha. ¿Lo nuestro que es el flamenco? Claro. Por siempre y para siempre. Samuel, aquí te conocemos, sabemos que tú, bueno, desde muy pequeñito, pero cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia en el flamenco, ahora mismo tienes 17 años. 17. 17. ¿Cómo comenzaste? Bueno, pues comencé, como sabéis mucho de Chipionero, ¿no? Y eso, y bueno, comencé con 13 años cantando en... me dio a conocer mi primo Manuel, Manuel Flores, el macarrón de Sanlúcar, me dio a conocer a guitarristas de Sanlúcar, como Manuel Olin, como guitarrista del puesto de Suscárdenas, joven, ¿no? Y ellos pues me dieron ya el comienzo por peñas de aquí locales de la zona, tabernas, y yo cantaba por todos lados, chiringuitos, donde sea, ¿no? Y ya pues ahí fui adquiriendo un poco de fama a nivel local, a nivel provincial un poco, y ya pues poco a poco he ido dando pasos, y que me quedan muchos pasos todavía, y ya pues en estos 14, 15, en estos 4 años, pues la verdad es que me puedo sentir bien de los pasos que he dado, ¿no? Desde 14 años estás tú cantando, desde los 13, 14, ¿no? Desde los 14, claro. Has conocido a mucha gente que también te ha intentado por lo menos guiar y llevar e introducirte en el mundo de la fama, ¿no? Gracias a eso conoces hoy en día a gente importante del mundo de la guitarra y del flamenco en general, ¿no? Cuéntame. Claro, gracias a Amador Muedano, que él hace ya dos años, va a ser en este mes de septiembre que entra, va a ser ya dos años de que he hecho con él, y desde que lo conocí pues no he parado de conocer a, él me ha dado a conocer a personalidades de la guitarra como mi padrino Paco Cepero, como en Dani el Niño de Pura, y he estado haciendo cosas, maquetas, no he dejado de hacer proyectos con ellos, estoy enseñando, estoy haciendo cosas, cosas importantes, ¿no? He hecho unos festivales muy buenos el año pasado y este año he hecho un festival muy bueno también ahí en Sevilla, ¿no? Y nada, ¿no? Pues gracias a él pues tengo, he conocido a esos guitarristas de personalidades. Se te han abierto muchas puertas, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿sigue contigo Amador, no? Sí, Amador, estamos en contacto, estamos bien, ¿no? Él me llama, llevamos a cabo proyectos, que ahora... Últimamente, ¿qué es lo que has tenido? El mes de junio creo que ha sido bastante ajetreado, ¿no? Sí. En el mes de junio he estado en Madrid, estuve en Madrid en una peña flamenca de allí, de Tres Cantos, estuve y la verdad que muy bien. Me llevé a Paco León, un guitarrista que me estoy llevando joven, que va con un cepero también de segunda guitarra y la verdad que este que el público de allí es muy flamenco, nos atendieron de escándalo, ¿no? Y estuvimos muy cómodos allí y salió muy bien. Ahora mismo, con el tema de la crisis están todos los conciertos muy paralizados en el tema del verano, por todas partes, sin embargo, el mundo del flamenco, yo no sé si hay que bajarse el caché también o... Sí, hombre, claro, claro. Y después estuve en el Festival de la Hierbabuena, ¿no? El Festival de las Cabezas, también este mes de junio, con Paco Cepero. Y la verdad es que allí se notaba la ausencia de público, se notaba bastante la ausencia de público. Y también, la verdad, un cartel que había figuras allí, ¿no? Como Paco Cepero, como Pepa Montes al baile, Ricardo Niño, había figuras, pero la verdad es que... Ese festival siempre ha sido un festival fuerte, ¿no? Nuestro paisano, José Merced, se ha llevado viendo por lo menos dos años con Timurado, ¿no? Y un festival fuerte, la verdad, y la verdad es que ya, pues como le pasa a muchos festivales, ¿no? Ahora con el asunto económico que hay, pues no pueden permitirse a las figuras que le permitían antes. Claro. Samuel, el tema de la guitarra, Paco Cepero, tú me has incidido mucho en él, porque para ti ha sido muy importante, ¿verdad? Muy importante, llevo con él un año, un año voy a hacer, he hecho el mes de mayo con él, llevo un año ensayando con él, preparando mi disco. Tenemos también con... el disco lleva letras de Paco Cepero y letras de don Antonio Murciano, el poeta de Arco. De Arco, gran poeta. Ah, ahí está. Y entonces llevan letras de los dos, ¿no? Y bueno, ya, hemos juntado once temas, once temas y, bueno, y vendiendo lo nuestro, ¿no? Vendiendo Chipiona, nuestra tierra en los temas, en una zambra que lo di, que di un adelanto de los temas en Yerba Buena, en el festival. Ah, sí. Una zambra, llevamos tango, llevamos el disco completo, lleva cegrilla, lleva soleá, letras mías nuevas, ¿no? Que me han hecho expresamente para mí. Y bueno, y se nota la verdad que está hecha para mí porque habla de Chipiona, habla de reglas, habla de Mimare, habla de... ¿sabes? ¿Cuándo se va a ver ese disco? Pues ese disco ahora mismo... Está parado, ¿no? Está parado, está parado. Está montado los once temas. Sí. Pero lo que pasa también ahora es que Paco Cepero está liado con su obra, con su Icades, que ha hecho para el bicentenario de la Pepa, de Cádiz. Y ha hecho... y él está liado con... él es productor del disco mío, ¿no? Sí. Y el tocador. Entonces ahora mismo está produciendo el suyo y está haciendo el suyo y él me ha dicho, Samuel, nada más que terminemos del mío, cuando yo termine ya nos metemos con la producción del tuyo en el estudio. Bueno, como muy tarde para los primeros de año, ¿no? Ya está, sí. Para las navidades. Bueno, de esas actuaciones de Paco Cepero, un artista tan grande como él, se aprende mucho. Una de ellas, que yo recuerdo, y la hemos escuchado no hace mucho, fue nada más y nada menos que en Radio Nacional de España, ¿no? Ah, sí. Una entrevista con... Para más asuntos propios. Sí, sí. Con Juan Verdú, que entra desde Madrid, y bueno, y muy bien. Ahí estuvo hablando muy bien de mí, Paco habla muy bien de mí, yo eso se lo tengo agradecido, ¿no?, profundamente. Habla muy bien de mí, el me ha padrinado en Canal Azul, y bueno, y estoy muy contento, la verdad, que ha salido muy bien, por lo más de asuntos propios. La verdad es que sí, que te estás codeando ya con los más grandes y además a nivel nacional, que eso es importante. Actividades que has tenido de conciertos fuera de Andalucía, ¿se ha programado algo? ¿Tienes algo a la vista? No, ahora mismo no hay nada programado. Para estos meses, este mes de julio y este mes de agosto, esperemos, a lo mejor voy a, pero no estoy seguro, a los jueves flamencos de Cádiz, a la Luarte, fui el año pasado, y a lo mejor es posible que vaya otra vez este año, pero vamos, no estoy seguro. Bueno, pues... Tenemos que hablar con el... Aprovechamos que estás libre entonces, ¿no?, que estás disponible para estos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy esperando que salga algo, que salga algún festival o algo. La verdad que está la cosa floja, pero vamos, yo confío en que este mes de agosto hagamos dos, tres festivalitos buenos también. Samuel, habría que introducir más el flamenco, quizás en la juventud, sobre todo en los centros escolares, el patrimonio de la humanidad, cómo es el flamenco, y yo creo que eso sería a la larga, pues también, dar posibilidades a aquellas personas, como en este caso, cuando tú saliste, que habrá muchos niños y muchas niñas que estén intentándolo, y que, desgraciadamente, porque como esto está ahora tan parado, pero tenemos que apostar por lo nuestro, que es el flamenco, son nuestras raíces, y además es donde tenemos que incidir más en estos tiempos que corren, darle a los nuestros la oportunidad. Mira, entonces, ¿tú crees que el flamenco debería ser casi una asignatura en él? Claro, claro. Mira, eso mismo que estás diciendo, yo me copio en este caso de Paco León, de mi guitarrista Paco León, y que él lo dice lo mismo, ¿no? Yo creo que a los jóvenes, por lo menos en Andalucía, ¿no? No a nivel nacional, que a Jolá, no a nivel nacional, pero por lo menos aquí en Andalucía, que el flamenco es nuestro, ha nacido aquí, el flamenco ha nacido aquí, yo creo que es parte de nuestra cultura, y hay que ponérselo a los chavales como asignatura, claro. Para que ellos tengan la cultura del flamenco, que escuchen una soleada, y que la juventud escucha una cequirilla, una soleada, y escucha a chinos, idiomas chinos, no entienden nada. Claro, claro. Entonces, pues, la asignatura, pues, para que coman cultura, y para que sepan lo que es nuestro flamenco, aunque no le guste, pero que diga, mira, esto es una soleada, cuando lo escuchen en algún lado, ¿no? Que sepan distinguir un palo de otro, y que, bueno, y que a muchos, pues, se les despierte, bueno, pues... Es el flamenco, como nos pasa mucho. Efectivamente. Tú, en tu casa, has tenido también, en tu familia, has tenido también gente que, bueno, gracias a ellos, te han llevado por ese camino del arte del flamenco, ¿verdad? Pero ninguno de ellos se ha dedicado como tú, ¿no? No, no. Hay que dejarlo claro, también para la gente que no te conoce. No, nadie, no. En mi familia, mi abuela cantaba, mi abuela por parte de madre, por parte de padre tengo a gente muy aficionada, ¿no? Mi abuela era familiar de la bujeta, y son gente, ¿no? Flamenca, pero claro, de mi familia nunca se ha dedicado, somos muy aficionados. Nos llevábamos todos los días en la casa cantando, desde que nos levantamos, ¿no? Pero nadie se ha dedicado de lleno a esto. La verdad, tengo que decir que tengo a mi familia apoyándome, y que no, ¿no? Que siempre está ahí, el coche para arriba, el coche para abajo, y siempre estamos, y me están apoyando, la verdad, que se lo agradezco. Que han puesto mucho empeño, claro que sí, y mucha parte de su tiempo libre, del dinero, en fin. Pero bueno, aquí está el niño que lo está consiguiendo, vamos, que lo ha conseguido ya, podemos decir, porque con 17 años tienes todo lo que te queda por delante, pero bueno, se ha conseguido ya dar un paso muy grande. Samuel, entre los cantes que te mueves, que tocas todos los palos, ¿por dónde te encuentras más, Augusto? ¿Qué te ves tú mejor? Pues, al aficionado al flamenco le parecerá difícil de creerlo, ¿no? Sí. Pero por el palo que me encuentro yo más cómodo es por la seguirilla. Ajá. Es un palo... ¿Difícil? Que es fuerte y es... Pues es el palo que me siento más cómodo yo, porque debe de ser porque es el que practico más, y la verdad, tengo que decir que es el palo que me identifico más yo, la verdad, que cuando yo canto seguirilla de tu Samuel, ahora está diciendo la verdad. Ahora está diciendo la verdad, está... Oye, ¿y cómo te... lo planteas tú, las formas de ensayar o... tienes algunos días en concreto? Claro, claro. Sé que estuviste también en Jerez estudiando, en fin, cuéntame. Yo toda la semana, aparte, estoy preparando, me he llevado preparando el disco todo el invierno, y aparte, toda la semana voy a Casa de Paco, en Cepero, que siempre en el Facebook subimos fotos de cuándo estamos allí, entonces, toda la semana voy y nos llevamos ensayando allí tres, cuatro horas. La verdad es que con el guitarrista que más ha preparado estoy ahora mismo, ¿no? Sí, voy con... pero como es con el que he hecho más tiempo, además, todos sabemos quienes se esperan acompañando, que acompaña, te deja cantar, pero... Formidable. Ya estamos cogiendo cortes, y los otros días mismos me están diciendo, mira, ya te estoy cogiendo yo a ti todas las respiraciones, porque llevamos, claro, llevamos un año ya ensayando... Sí, importante. Sí, sí, ya estamos muy compenetrados. Nos miramos y ya sabemos por dónde tirar. El nuevo flamenco, las fusiones, ¿de eso qué me dices tú, Samuel? Pues eso, la verdad, es que está bien, ¿no? ¿Y tú estás abierto a eso también? Eso hay que hacerlo. Hay un... yo tengo unos temas que he grabado, que están en el YouTube... El pájaro de nío. El pájaro de nío, que esos son temas modernos, como una canción por bulería, que le cogí la letra al Parrita, que le llama el tema Vuela más alto que tú, y yo le cogí la letra, hice el tema, hicimos el tema con el Niño Puro ahí en Sevilla, llamé al Parrita, lo llamó Maduro, me lo puso a mí, lo conocí, escucha esto, maestro, y le encantó, dices, le has dado la vuelta entero al tema, no, vamos, no parece ni el mismo, le has dado la vuelta, y he hecho otra función también que a compadre San Dango de Huelva, que habla, es un homenaje que lo hemos hecho yo y Manuel León, y habla de la guitarra, claro, y eso son cosas nuevas, innovadoras, y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo, no se puede uno estancar en lo que de lleno al flamenco puro nada más y de ahí no me salgo, ¿no? A mí me gusta, además, cuando uno se siente a componer, te salen cosas nuevas y uno no puede evitarlo, le salen a uno las cosas, las cosas que va escuchando de aquí, de allí, recuerda de la música clásica y componen, claro, está innovando, está creando, ¿no? Y entre los grandes del flamenco, ¿quiénes están para Samuel? Entre los grandes del flamenco, bueno, de antes, imagínate el montón de Juantalega, Terremoto, Chocolate, Mairena, Bugeta, y los... ¿Actuales? Camarón, por supuesto, una referencia vital que tenemos todos los cantadores, ¿no? Y entre los actuales, pues, ahora mismo, para mí, el que más, pues, es Merced, ese Merced, nuestro paisano. Muy bien. Es una referencia grande para mí también, de los que hay ahora, porque ahora tampoco hay muchos flamencos que uno puede decir, bueno, y hay Manu Abujeta también, uno de mis maestros, que tengo más de él, ¿no? Abujeta, Merced, y, bueno, Pancequito también, ¿no? De los poquitos que quedan, pues, ahí tengo yo todas esas Pancecos, de Merced, Abujeta, unos pocos que ahora mismo no me acuerdo, pero... Sí, pero que hay donde beber, vamos, hay fuentes donde beber, ¿verdad? Hay donde bebo actualmente. Claro. Y después, claro, nos acordamos de los maestros y escuchamos las grabaciones, gracias a YouTube este que tenemos, ¿no? Pues, tenemos mucha facilidad para escuchar todo. Bueno, pues, yo creo que, Samuel, lo más importante es escucharlo cantar, porque hablar sabemos que ya se expresa muy bien, hay que ver, ¿eh? Con las primeras entrevistas que teníamos contigo, cuando... Costaba arrancar, ¿verdad? Samuel decía, bueno, ¿por dónde vamos a tirar? Pero fíjate tú, ya te has convertido en un... Ya, vamos perdiendo un poquito más. Con solo 17 años. Eso es bueno, las cosas van curtiendo, ¿verdad? Claro, claro. El ir haciéndolas. Ya estoy yo más seguro, es, delante de una cámara y me siento bien, y más en mi pueblo, en Chipiona, ¿no? Y contigo, que llevamos desde que tenía pañal. Desde que saliste, efectivamente. Recuerdo yo aquel buen cante que nos hiciste también, que, bueno, algún día, más lejano del tiempo, lo recuperaremos, que fue de tus primeros, en la azotea que hacíamos en el castillo, allí con el mar de fondo y tal y cual. Aquí seguimos viendo imágenes del mar también, que eso hay que tenerlo siempre muy presente, porque yo creo que este mar y este ambiente que tenemos en el pueblo es el que se bebe también y del que nos empapa de, ¿verdad? Claro, claro. De ideas, porque tú también, al margen, tienes tus propias ideas, tus propias formas de llevar un tema, llevar otro, por dónde quieres ir. Has incidido mucho en tener en este disco cosas de tu tierra, de tu pueblo, ¿verdad? Exactamente. Eso siempre. Sí, sí, habla de, el disco habla de, hay una zambra que empieza, de Chipiona yo soy, soy gitano canastero, dice, de Chipiona yo soy, soy gitano canastero, siento en mis venas el flamenco y en la mar soy marinero. Olé. Y ya, bueno, ya después sigue y... Estamos deseando, deseando que llegue ese disco. Es buenísimo. Tendrá que tener un estreno especial, Samuel, ¿no? Cuando llegue. Sí, hombre, yo, hombre, mi ilusión, yo sé que está mal la cosa, pero claro, mi ilusión, yo quiero presentar mi disco aquí en Chipiona. Sería lo suyo, claro. En Chipiona, en mi tierra, y que lo vea mi gente, y que lo vea los aficionados, porque yo me voy mucho por la calle, cuando salgo, cuando voy por la playa, todo el mundo de aquí de Chipiona, y gente de fuera me para, y el disco, estos, los otros, y están arriba, están atentos, hay una expectación buena. Yo veo que hay un calor bueno en mi pueblo, y la verdad que, pues aquí me gustaría a mí traer la presentación del disco con todo, ¿no? Con el maestro Cepero, yo, todos los intérpretes que vamos a estar en el disco, ¿no? Antonio Murciano, que tengamos la presencia del maestro, ¿no? Allí también, ¿no? Y nada, pues, y anunciarlo, una buena promoción, ¿no? Ya vendremos aquí a... Hombre, claro, estaremos aquí con las puertas abiertas de nuestros programas en Sol Televisión para que tú lo anuncies a toda la provincia. Samuel, pues, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vamos a quedar, como te decía antes, es importante escucharte, por supuesto, hablar, y tus opiniones, y tus cosas, y sobre todo el ejemplo que estás dando con 17 años nada más, toda la juventud, para que no creamos que toda la juventud es el, como dicen los mayores, el chimpún, chimpún, que existe el arte también entre la gente joven que lo sabe, sabe empaparse de él, como es tu caso, y de beber de nuestras fuentes de la cultura flamenca, como tú decías, de nuestra tierra. Pero importante es escucharte, y como has tenido oportunidad de participar en varios programas, uno de ellos en ese que tú me comentabas de Canal Sur, si te parece, vamos a ver un poquito con Paco Cepero, en ese programa de la tarde de Canal Sur, agradeciendo a los compañeros de Canal Sur Televisión que nos cedan estas imágenes, rescatadas del YouTube, y también, si te parece, al final del programa vamos a tener otra actuación tuya, de estas que hiciste aquí en un festival flamenco que se hizo en Chipiona en el verano pasado. Gracias, Gonzalo. ¿Te parece? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte, y que sepa que hay muchísima gente pendiente de ti en Chipiona. La verdad es que sí. Que ser profeta de su tierra es difícil, pero tú lo has conseguido ya tan joven, ¿eh? Gracias, Gonzalo. Porque sabemos que hay muchos aficionados que me preguntan sobre todo a mí, oye, ¿cuándo canta Samuel? ¿Dónde canta Samuel? Y claro, yo digo, bueno, yo es que no soy su manager, pero vamos, que me voy a enterar, me voy a enterar. Hay mucha expectación por verte, así que eso que lo sepa, porque eso es bueno. Esa es señal de que tú vas por derecho. Lo anoto, lo anoto. Y además has empezado desde muy chiquitito a ganártelo a pulso, y esos son los que verdaderamente llegan lejos. Esto del pelotazo el primer día no vale. Claro, exactamente. Lo dijimos en la primera entrevista, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Hay que ganárselo como tú te lo estás ganando, escalón, escalón. A poquito a poco, esto no viene en un año ni en dos, viene al cabo de tu fruto viene después de los años y después de... Claro, y hay que ser constante y tú lo estás haciendo, así que espero que sigamos por ese camino. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a quedarnos con el cante de Samuel Serrano, concretamente en ese programa de Canal Sur, acompañado por Paco Cepero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues continuamos con ustedes en este programa de la azotea Desde el Hotel Playa de Regla Desde el salón, desde el interior del hotel Y lo vamos a hacer ahora con imágenes de la alfombra de flores Que se ha puesto en el barrio en este día Concretamente pasado miércoles 16 Con motivo de la festividad del Carmen Pues vamos a ver cómo se elaboraban esas flores Y cómo ha quedado un poco ese barrio tan bonito y tan marino que tenemos en Chipiona Y que con motivo de la Virgen del Carmen Pues se ha llenado de pétalos de flores ¡Suscríbete! 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 Si la piedra de tu calle estuvieran con un fin. Si la piedra de tu calle estuvieran con un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Si la piedra de tu calle estuvieran con un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Cuando me vieran de venir a llorar de ser un fin. Bueno, estamos en Sipión, en la bahía, y me toca un poquito con Alexio, ¿vale? Vamos allá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!